En el contexto actual, muchos pacientes están en tratamiento oftalmológico y no están yendo a las consultas, que recordemos que ahora sí son presenciales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en los últimos años están aumentando las causas de discapacidad visual y ceguera legal, disminución de la agudeza visual de forma irreversible. Esto está relacionado con la edad, al igual que la pérdida de visión por la diabetes no controlada. El 80% del total mundial de los casos de discapacidad visual se puede evitar o tratar. Y hoy, leyendo además un titular viejo, yendo a ver qué pasaba en aquel marzo, abril, cuando esto recién arrancaba, y la diaria decía, la Asociación Uruguaya de Oftalmólogos recibió más de 400 consultas por teléfono. 30% de los casos tuvieron que ser derivados a emergencia. Y vamos a ver cuál es la situación ahora y por qué tienen que hacer este llamado de que la gente no está yendo a controlarse. Estamos en el móvil con el presidente de la Asociación de Retina y Vitreo del Uruguay, Miguel Silverblacht. A ver si lo digo bien, Silverblacht. Buenos días, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás María Noel? Bien, muy bien. ¿Está bien el apellido? Silverblacht, sí, está muy bien. Miguel es más fácil, por supuesto. Perfecto, muy bien. Bueno, Miguel, contanos qué es lo que está pasando con las consultas presenciales, con los tratamientos, y qué es lo que se está pidiendo en realidad. Te cuento, la Asociación de Retina y Vitreo del Uruguay reúne a los oftalmólogos que nos dedicamos sobre todo a las patologías de retina, y dentro de las patologías de retina las que tú nombraste, que son la degeneración macular, la retinopatía diabética, son enfermedades que llevan a trastornos visuales y a disminución de visión, y generalmente tienen su tratamiento. Muchas veces pueden ser, por supuesto, la diabetes con su tratamiento de base de la diabetes, pero además tenemos tratamientos oculares que hay que llevar a cabo, como algunas inyecciones, así como la maculopatía relacionada a la edad, sobre todo el tipo húmedo. ¿Qué pasó? Durante la pandemia no es un problema de Uruguay, es un problema a nivel mundial. La gente se tuvo que quedar en la casa, nosotros no podíamos dar consultas normalmente, y bueno, todo esto llevó a que los pacientes que estaban en tratamiento no se los pudieran hacer normalmente, cosa que pasó no solo a nivel Uruguay, pasó en el mundo. Entonces, la campaña que ahora estamos haciendo aquí en Uruguay, y que se ha hecho en todos lados, es que estos pacientes, en realidad, esos tratamientos no deberían suspenderse, porque de lo contrario, estamos retrocediendo otra vez todo lo que habíamos ganado con los tratamientos que se venían llevando a cabo, lo vamos a perder si abandonamos el tratamiento. Entonces, lo que estamos exhortando es a los pacientes a, de alguna manera, hacer llegar en el estado en el que están a sus médicos, sea en forma presencial, pero muchas veces, a veces, en forma también no presencial, se pueden resolver algunas cosas y saber, por lo menos, si el paciente debe concurrir o no, y de esa manera poder continuar con los tratamientos. Bien, y decíamos, además, que uno de repente no tiene tan claro lo que puede pasar a nivel de la visión, o que no es paciente que ya sepa lo que tiene y que está en tratamiento, sino que es por primera vez, decíamos esto, que en abril, que sí no eran presenciales, y el 30% de las llamadas, en realidad, eran derivadas a emergencia. Sí, lo que pasa es que, bueno, muchas cosas se pueden resolver, digamos, en forma no presencial, muchas instituciones, además, tienen historia clínica electrónica, en donde el médico no solo puede hablar con el paciente, sino que, además, tiene acceso a la historia y tiene acceso a los resultados de examen que mandó en ese paciente con anterioridad. Entonces, eso sí facilita mucho y permite tomar decisiones, pero muchas veces, cuando uno no puede ver el paciente en forma presencial y el paciente tiene determinados síntomas, nosotros necesariamente tenemos que ver los pacientes para poder determinar la gravedad de los síntomas del paciente y en qué situación está en forma real. Claro. Y te parece que en los meses que comenzó nuevamente a tener consulta presencial, quizás en un momento la gente empezó a ir y después, cuando empezaron estos brotes justo en el sistema de salud, en alguna de las instituciones, ahí, por miedo, de repente, dejaron de ir, o esto, en realidad, nunca volvió a ser normal. No, creo que de a poco se está normalizando, pero la suspensión fue bastante importante en los primeros meses de la pandemia, cosa que, en realidad, está bien, porque es lo que se buscaba, digamos, que la gente no saliera, que la gente no se movilizara y tratar de propagar el virus lo menos posible. Pero así y todo, nosotros no nos tenemos que olvidar que estas patologías que son crónicas, que llevan sus tratamientos, en realidad, siempre tuvieron indicación de continuarse estos tratamientos, pero, bueno, un poco porque se cortó la comunicación entre el médico, entre el paciente, entre el propio, en fin, era muy difícil llevar a cabo los tratamientos, aún el paciente queriendo, aún el médico queriendo, por todas estas situaciones. Pero hoy en día estamos de a poco volviendo, ya se están haciendo cirugías, se están haciendo tratamientos, la gente está de a poco pudiendo consultar a sus médicos, entonces, bueno, la exhortación es a no abandonar esos tratamientos, a tratar de contactar de alguna manera a sus médicos tratantes, que ahora es más fácil, no digo que sea normal, pero es mucho más accesible de lo que lo venía haciendo, y de esa manera poder no perder lo que se ganó en el tratamiento de estas enfermedades de la retina. ¿Cuáles son los riesgos más importantes que pueda haber perdiendo estos meses de tratamiento o de diagnóstico? No, el tema es que tanto la maculopatía como la, digamos, la retinopatía diabética son enfermedades crónicas, que los tratamientos en sí no son curativos, sino que tratan la enfermedad, pero, digamos, no la curan. Así como una hipertensión arterial, un paciente necesita tomar su medicación en forma crónica, estas enfermedades son parecidas, entonces hay que mantener los pacientes controlados en forma crónica, con lo cual, cuando uno, digamos, puede que hayan estado bien, pero no lo sabemos porque no los controlamos, entonces tenemos que, la regresión de la visión, el paciente lo va a notar enseguida en su visión. Entonces, frente a cualquier trastorno de visión que tenga el paciente, por supuesto que tiene que consultar, pero a veces, como son pacientes que tienen un ojo bien, y, digamos, en general los diabéticos es una enfermedad, como es global, ataca los dos ojos, pero una maculopatía, por ejemplo, que es una enfermedad unilateral, puede pasar desapercibida la mala visión de un ojo porque el paciente está viendo con el otro. Entonces, lo que recomendamos siempre es ocruir y ver la visión por separado de los ojos y frente a cualquier alteración de lo que uno estaba viendo, poder consultar y así el médico hacer diagnóstico y poder hacer los tratamientos. ¿Y qué pasa, doctor, con los niños y los adolescentes respecto a la salud en la visión? ¿En qué sentido, digamos? Bueno, pensaba, digamos, también, por fuera de la diabetes y de estas dolencias específicas, ¿cuáles son los riesgos más comunes que hay entre los niños y los adolescentes? ¿A qué le podemos prestar atención? Muchos también apuntan a los problemas con el abuso de las pantallas, en la irritación de los ojos. ¿A qué cosas hay que estar atentos? Sí, además hay trabajos hoy en día, no por el abuso de las pantallas en estos dos meses, que en general no les va a cambiar el pronóstico a los niños por dos meses de haber usado un poco más o menos, pero es una cronicidad en el uso de las pantallas que ha cambiado. Y, por supuesto, los niños se están volviendo más miopes con el paso de los años en el mundo, no es en Uruguay, por la utilización de las pantallas. No es un problema puntual de la pandemia, por supuesto que con la pandemia se han utilizado mucho más las pantallas, pero es un problema crónico que venimos arrastrando de más tiempo, y, digamos, las patologías después agudas que puedan tener esos niños, por supuesto, deberán resolverse. Pero, digamos, que en dos meses es difícil que, digamos, cambie un pronóstico por el uso de las pantallas, pero, de todas maneras, seguimos atentos. Las cosas relacionadas con la pantalla son, sobre todo, la sequedad ocular, porque uno parpadea menos, porque está muy atento a las pantallas. Eso puede pasar tanto en niños como adultos, o sea que, en general, son pacientes que recomendamos que utilicen lubricantes oculares cuando estamos mucho rato en las pantallas, porque, además, asociado al aire acondicionado, que se usa en esta época del año y todo lo demás, puede secar más el ambiente y hacer la superficie ocular más inhóspita para poder lubricar bien la córnea. En general, eso es lo que ha pasado con las pantallas. Bien. Entonces, bueno, continuar con los tratamientos, ir a las consultas, ante cualquier duda, además, siempre consultar. Y también lo que decían los de los niños y las pantallas, pero también es verdad que los niños tienen controles y que está bueno también que los tengan en su tiempo y forma, ¿no? Los primeros meses, bueno, todo quedó paralizado, pero también hay que ir viendo justamente los niños, cómo avanza la visión. Fundamental. Sí, eso estamos hablando del control del niño sano, que digamos, como decíamos, sin síntomas. Entonces, en general, uno o dos meses no van a cambiar el pronóstico si es un niño que está sano, que no tiene síntomas, que por supuesto que tiene que ser chequeado en forma preventiva. Pero acá estamos hablando de pacientes que ya tenían un diagnóstico de enfermedad, que digamos que el abandonar esos tratamientos puede implicar en el futuro una discapacidad visual grande que después pueda llevar a que el paciente no se pueda, por ejemplo, manejar solo en algunas actividades como hasta el momento. Tal cual. Miguel Silverblatt, muchísimas gracias por toda esta información. Y gracias a ustedes por dar la difusión y por estar atento a estas cosas. Hasta luego, quedamos a las órdenes. Muchas gracias. Hasta luego. 32 minutos pasan de las 9. Actualizamos los datos del tiempo.